Amigos, eso es lo que hemos votado ya. Atención, que esto es un nuevo escándalo judicial. El Tribunal Constitucional haciendo del Tribunal Supremo, del Supremo. Y ojo, que el mayor robo de la historia de Europa puede quedar sin pena. Atención a esta noticia. Dice, el Constitucional abre la puerta a desjudicializar la prevaricación de Griñal en los seres. Sí, señores. Han escuchado usted bien. Dice, el Tribunal Constitucional entrará a resolver en los próximos meses los recursos presentados por los 12 condenados en la pieza política de los seres de Andalucía. Incluido el del expresidente de la Junta Socialista, José Antonio Griñán, contra la sentencia del Supremo, que lo condenó por sendos delitos de prevaricación y malversación. La Corte espera, en plena negociación para la investidura de Pedro Sánchez, y respetando la tradición no escrita de no interferir con sus decisiones en cuestiones ajenas al ámbito judicial, que una vez conformado un nuevo gobierno, se dé el escenario más propicio para revisar las penas impuestas a los cabecillas de la mayor trama de corrupción institucional de nuestra democracia. Sobre la mesa del Tribunal Constitucional, un pronunciamiento previo en el que abre la puerta a directamente quitarle las penas al señor Griñán, o sea, darle una amnistía. Al más puro estilo del relato separatista catalán, la prevaricación por la que Griñán fue sentenciado a un total de 15 años de inhabilitación, además de seis de cárcel por malversación que actualmente se encuentra suspenso en base al cáncer de próstata que padece el expresidente Andaluz. El informe técnico de un letrado del órgano de garantías al que ha tenido acceso el debate encierra las claves. Dice, en base al mismo, la vicepresidenta del órdago, Inmaculada Montalbán, quien fue reconocida por el propio Guillán como hija pedireta de Andalucía, cuando era presidenta de la Junta, impulsó la admisión a trámite de las impugnaciones por un doble motivo. En primer lugar, porque a juicio del mismo, en la petición formulada por la defensa del histórico socialista andaluz que Montalbán hace suya, se dan los requisitos de intereses casacionales necesarios para que el Constitucional entre a resolver un problema relativo a una faceta de derecho fundamental, que afectaría el artículo 25 de la Constitución y, sobre todo, al que no existiría doctrina constitucional previa. Esto es alucinante, amigos. O sea, lo del Tribunal Constitucional ya lo pueden ir cerrando. Porque lo que no se puede meter ahí es a sicarios, a personas con una ideología cercana al Partido Socialista, sobre todo, sicarios del Partido Socialista, comisarios del Partido Socialista, y ahora directamente que utilicen el Tribunal Constitucional para borrar el delito del señor Griñán y de los doce del patíbulo. Esto es el colmo, señor Tamboleo. O sea, es que ya no que vayamos a dar una amnistía a Pusdemont por dar un golpe de Estado, una amnistía por robar. Ahora vamos a dar una amnistía encubierta, gracias al Tribunal Constitucional, a los responsables del mayor robo de la historia de Occidente, hecho de las instituciones públicas. Sí, es que esto es lo que han estado precisamente pidiendo y ampliando, porque al principio iba a ser solo por la cuestión del famoso butifarrendum y demás, pero es que ahora han ampliado a todo lo anterior. Entonces, amplían mucho en el tiempo para cubrir a otras personas y además para lo que ellos llaman restituir los derechos políticos. Derechos políticos no es que haya que restituir los derechos políticos, es que no tienen derecho al sufragio activo ni pasivo porque son profugos de la justicia y otros son delincuentes, así declarados, aunque estén en este tercer grado y en esta cosa rara. Entonces, están ampliando muchísimo, están pidiendo mucho y por eso se están dando estas negociaciones, claro, porque quieren ver qué es lo que sacan de todos los lados. Estos son los propios socialistas que van a recibir la amnistía desde el Tribunal Constitucional. Claro que la van a recibir el Tribunal Constitucional y yo pienso que el texto va a estar ampliamente pactado para que el Tribunal Constitucional pueda pasarlo, aunque sea por cuatro votos a tres y con tres votos particulares, una cosa así. O sea, que es lo más seguro si se produce así y le llamen como le llamen, que no le van a llamar amnistía. O sea, por eso también dicen que no se hable de amnistía. No, aquí lo que van a decir, estamos hablando de los griñán, lo que le van a decir directamente es que se ha vulnerado algún artículo de la Constitución y van a anular la sentencia. Claro, claro. Eso es lo que van a hacer. Claro. Que lógicamente no lo van a llamar amnistía, pero es una amnistía al señor griñán. Es una amnistía al señor griñán. Y a los doce delincuentes que nos han robado más de 700 millones de euros. Claro, y es al final, es un indulto. O sea, que esto es la cuestión. Entonces, le pongan a todas estas cosas que son lo que están ahora. Le pongan el nombre que le pongan. Pues al final es beneficiar a los suyos sin cortarse ni un pelo, ¿no? Y bueno, el que está muy gracioso, claro, el que está muy gracioso es Felipe González, ¿no? Que el que lo está diciendo a lo mejor ha pedido algo para él, ¿no? También, por si acaso. No lo sé si le van a sacar alguna cosa, como siga hablando, ¿no? Pero bueno. Vamos a seguir. Vamos a seguir, amigos, y ya veremos lo que pasa en ese tribunal constitucional.